Hola, soy el perro aristócrata y en el vídeo de hoy vamos a hablar de tips o consejos para jugar mid. Hola, ¿cómo están? ¿todo bien? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la línea de mid, de algunos consejos, de algunos tips. Considero que le puede servir a la gente que es principiante, tanto como a la gente que es más o menos 1K, 2K y pico de MMR. Yo creo que una persona 3K tal vez ya los debería saber. Probablemente a una persona 5K de MMR no le sirvan estos tips, pero te aseguro que en su momento a mí estas cosas me hicieron la diferencia para ganar la línea. Entonces, sin más vueltas, vamos a lo que nos reúne. Primero que nada, considero, anda a buscar la runa. Te da el tiempo para volver y poder hacer el bodyblock. Tanto en Radian como diré, podés hacerlo, te da el tiempo. Tenés que estar atento y ser medio rápido, pero podés hacerlo. Tal vez a ti no, pero al offlaner y al support le ayuda bastante a los de la línea de arriba, directamente a no tener que volver a buscarla y sabiendo que estás vos ahí para agarrarla y que nadie se la va a robar. El bodyblock es importante, no en exceso, porque a lo mejor si lo haces excesivamente, seguramente lo que vas a conseguir es que los creeps enemigos queden muy cerca de tu torre. Si esto sucede, los van a matar rápido y la línea se te va a pujear. Cuando vas llegando al río, vos te fijás. Si aún no ves los creeps enemigos, rápido, más bodyblocks. Si ves que están apareciendo, entonces la aflojas. Vos lo que tenés que conseguir es lo siguiente, que la línea te quede así. Así como se ve en ese fragmento de vídeo. Así como ha quedado la línea, es como debes más o menos mantenerla todo el juego. Mientras dura, obviamente, la fase de líneas. Y a menos, obviamente, que quieras pujear la línea. Te explico por qué. Tenés que tratar más o menos de mantener así la línea durante los primeros minutos del juego. Porque, primero que nada, cuanto más cerca de la torre tuya estás, estás más tranquilo. Estás menos expuesto a que te gankeen. Segundo, podés la hitear más tranquilo y denegar desde high ground que desde abajo. O sea, desde arriba de las escaleras que de abajo. Tercero, esto ayuda a que tu enemigo erre las hits. Y una de las cosas que tal vez es la más importante, tu enemigo no tiene visión de vos. A menos que haya un creep de él arriba de las escaleras, él no tiene visión de vos y vos si tenés visión de él. Obviamente, a menos que ponga una ward. En pocas palabras, si tenés la línea la mayor parte del tiempo así, significa que estás dominando a tu enemigo. Ahora, en esta secuencia repetida, te muestro lo mismo que te acabo de explicar, pero al revés. Si yo lo estuviera padeciendo. Ahí podés ver, por ejemplo, cómo no tengo visión del enemigo. Y si hubiera algún héroe tratando de juzgarme, no lo verías, por ejemplo. En caso de que tengas la línea un poco desacomodada y no te esté saliendo esto que te estoy comentando al principio, siempre podés utilizar el control del agro de los creeps. ¿De qué estoy hablando? Cuando vos atacas a un enemigo, los creeps enemigos te atacan a vos. Pero como estás fuera de rango para poder atacar al enemigo, entonces hay una tecla que viene preestablecida ya con la letra A, que es la acción de atacar. Entonces, no importa la distancia, con sólo el hecho de apretar la letra A y clickear sobre el enemigo, nosotros vamos a hacer pensar a los creeps que estamos cometiendo la acción de atacar al enemigo y eso va a hacer que nos sigan a nosotros, que nos quieran atacar a nosotros. El correcto uso del control del agro de los creeps nos va a dar una ventaja imponente contra el enemigo. Si lo utilizas adecuadamente y con conocimiento, puedes acomodar la línea a tu antojo o pujear la línea a tu antojo. Al finalizar esta escena, verán cómo se vuelve a restablecer la línea a mi favor y también pueden ver cómo el enemigo me hace lo mismo. Utiliza el agro de los creeps para arrastrarlos. Si tu héroe puede resistir el golpe de los creeps, aguantarlos a un costado y que no lleguen a la torre, porque si no se los va a comer la torre muy rápido y la línea se va a pujear. Pasando a un siguiente tema, recordá que las runas salen minuto 4, a partir de minuto 4, entonces si vas a comprar botella trata de tener la lista antes de ese tiempo. Runas de invisibilidad, de haste, de doble daño pueden ayudarte a hacer un gank. No te enloquezcas con los ganks, aunque tu equipo te diga, la rata de mid no gankea, jeje, no les des pelotas, si no pueden con su línea es su tema. A ver, no estoy queriendo decir que no vayas a hacer ningún gank, pero no des pelota cuando te empiezan a joder con eso. Tu prioridad es ganarle al tipo que tenés enfrente, después, si la condición lo amerita, podés hacer un gank. Por ejemplo, si te sale una buena runa, una runa de haste, de invisibilidad, de doble daño, entonces podemos tomar en consideración hacer un gank. Un gank es arriesgado, porque si sale bien, joya, pero si sale mal, perdiste tiempo, oro, y el tipo contra el que estás jugando mid, en ese tiempo que estuviste boludeando, hizo oro y experiencia, y capaz que hasta te puyó la línea y te lastimó la torre. Entonces, prudencia a la hora de realizar un gank. Y para tener prudencia, debemos asegurarnos de que a donde vamos a gankear, no haya wards y sentry, porque si no, nos van a ver. No como el del vídeo, que no le importó nada, tomó la runa y salió picando. Este tipo está dejando al azar su suerte. Y nosotros no queremos dejar nada al azar, porque eso hace la diferencia. Así que vamos a usar un smoke. Con smoke, podemos asegurar que el gank, por lo menos, no nos van a ver antes de llegar. Siempre podés volver a hacer body block para volver a acomodar tu línea. Esto también funciona. Siempre debes avisar cuando falta el enemigo. Y no siempre porque él falte, tenés que salir vos también corriendo a ver para dónde se fue, a prevenir el gank o a ver qué onda. O salir a gankear vos también a lo loco. No, podés razonar. Si el tipo se fue a gankear, podemos aprovechar para recuperarnos en farm, si es que estábamos mal, quedándonos lagiteando tranquilazos. O podemos puyar la línea y tratar de tirarle la torre o lastimársela lo más posible. Eso está muy bien. Porque si vos le tirás la torre, por más gan que él haga, estás consiguiendo algo muy importante. Recordamos que la torre de mid es la entrada prácticamente hacia el mapa del enemigo. La entrada principal. Entonces, si él se va por ahí a gankear, vos podés aprovechar para puyar la línea y golpearle la torre y tirársela. Que es una muy buena opción. O podés también tratar de contrarrestar el gank que él va a hacer. Y si te sale bien, él habrá perdido tiempo y vos habrás ganado oro y experiencia. Pero ojo con que te salga mal. Porque si no, habrá sido el doble de malo. Porque él habrá conseguido todos sus objetivos y vos habrás perdido oro y experiencia. No habrás puyado la línea. No habrás golpeado la torre ni nada. Por eso las opciones anteriores son más seguras. Vos simplemente trata de no dejar muchas cosas al azar. Trata de hacer las cosas con seguridad. Y por último, vamos a hablar de los last hits. Mirá, si yo considero que en minuto 10, para estar bien, tenés que tener 60 last hits. Un pro te mete 75 o más en los minuto 10. Así que no te estoy pidiendo nada del otro mundo. De última, si no tenés 60 y tenés menos, trata al menos de que sea más de 40 y tener alguna kill o alguna asistencia a tu favor. Y bueno, que si vos no conseguís esos objetivos, al menos que tu enemigo tampoco. Estos consejos que te acabo de contar, no los descubrí por arte de magia. No. Cuando tenía 2.4 o 2.5 KMMR, me leí una guía de como 20 capítulos de cómo jugar mid. El autor era un ucraniano, creo, que a pesar de no haber llegado a ser profesional, recuerdo que se había acodeado con la élite del Dota allá en Europa, gracias a contactos y amigos. Y se tomó el trabajo de escribir toda su experiencia en ese texto. Recuerdo que la habían traducido, obviamente, por eso pude llegar a leerla. Porque de ucraniano, poquito y nada. No sé, no entiendo. Poder conseguir ese texto sería magnífico, pero la verdad que no tengo ni idea de dónde debe andar y cómo se puede conseguir. Pero el conocimiento que transmitía valía oro. Recuerdo que me ayudó, asimismo, no pude aplicar todo lo que enseñaba, porque no me daba el cerebro. Me acuerdo que me ayudó a dar un salto impresionante a otro nivel de juego, obviamente que en mid. Y bueno, nada gente, espero que les haya gustado el vídeo, espero que les haya servido. Ojalá que puedan sacarle provecho a algunas de estas cosas. Y algo que no tiene nada que ver con el vídeo, si te quedaste hasta acá, si sos uno de los cracks que se quedó hasta este minuto del vídeo, entonces te voy a pedir un favor. ¿Te animás a entrar a información del canal en la parte donde está la descripción y darme tu opinión sobre lo que escribí ahí? Tuve un momento de inspiración medio romántico y medio poético y lo puse en la descripción del canal. Sin mucho más que decir, like, suscríbete, deja tu comentario acá abajo en la caja de comentarios que siempre estamos charlando con la gente. Nos vemos y que pases lindo. ¡Chau!